¿Qué es el Centro Interamericano de Recursos del Agua? Entre el sector público y privado para fortalecer la mejora de la calidad de vida de la entidad. El reconocimiento de la comunidad científica internacional y la consolidación de las líneas de investigación en los programas de posgrado del CIRA dio pie a la transformación en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, un espacio científico y académico al cual estamos muy orgullosos todos los universitarios. El Centro Interamericano de Recursos del Agua